Música Soy del grupo 3 de inteligencia artificial De los 80 y tantos campistas que estamos por encima de los 40 años Llegó la invitación por el correo y me presenté La prueba era un poquito complicada Nunca pensé que me iban a aceptar por la edad Y porque la prueba también sin conocimiento Creía que no iba a pasar Un día de aquellos así Mi madre me cuenta que se inscribió a un curso De tantos cursos que ella, actividades que ella le gusta realizar Lo vi un poco difícil, le comentaba Es un tema difícil para alguien que no tiene nada de conocimiento Realmente me sorprende llegar a concluir un curso de esta magnitud Para una persona que tiene cero conocimiento del tema Mami es un ejemplo Un ejemplo yo creo que de querer estudiar No hay barreras para estudiar Superarse, aprender de cada experiencia Ya quiere aprender y siempre aportar En el caso de nosotros, aportar en lo que nosotros estemos haciendo La idea de crear un chatbot para el consultorio odontológico de mi hija Nace de la necesidad de gestionar las citas con los pacientes Cuando ella no estaba conmigo, entonces lo que hacíamos era por teléfono Entonces ella me preguntaba, yo le enviaba información de la agenda de la semana De mira, quiero atender, quiero programar a estos pacientes ¿Cómo podríamos hacer? Quiero tener mi agenda, no venir a perder el tiempo Que siempre hayan pacientes para trabajar Conociendo cómo funciona el consultorio Y luego contándole al profesor Fausto y al profesor Rómulo Qué quería, qué quería hacer Al comenzar a aprender programación desde cero Me sentí preocupada Porque era un reto muy grande Con un tema que desconocía completamente Y me tenía que poner al nivel De algunos compañeros que manejaban Tenían algunos conocimientos sobre el tema Y las clases del profesor Ve en algunos casos que tuve la oportunidad La desesperación En entender temas que Por muy básicos que fueran Si uno desconoce el tema, pues es muy difícil Entonces lo viví en algunas ocasiones Ese desespero, esa ansiedad Algunos casos creía que iba a desistir del curso Ella me contaba Algunos compañeros desistieron del curso Pero yo voy a continuar Yo voy a terminar Me motivó a tomar el curso de inteligencia artificial El deseo de aprender Y aprovechar el tiempo libre Y fortalecer mi formación académica El desafío grande durante el curso Fue aprender programación Y tener que dedicarle un tiempo Mucho tiempo al aprendizaje El apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira Fue fundamental El profesor Fausto Nos orientó Cómo estructurar el proyecto Y estuvo muy atento A resolver nuestros problemas y dificultades La tecnología va a la par Con el emprendimiento Es una necesidad Y casi que una obligación Porque el éxito La eficiencia Y la calidad de vida Dependen del desarrollo empresarial Junto con la aplicación De las nuevas tecnologías Tomar esto fue Recordar y mirar Todo lo que ha avanzado La tecnología Y lo que puede ayudar Mi mamá es una persona Que le gusta ser autodidacta Y siempre estar aprendiendo constantemente El consejo que le daría A las personas Que están interesadas En tomar este curso Sería Que es un deber De todos Aprender programación Porque el avance tecnológico Está a la par En todas las empresas Y no se puede Dejar pasar Y de verdad Pues quiero en nombre Del gobierno nacional En nombre personal mío propio Felicitar a quienes se gradúan hoy Por este esfuerzo Créanme que este es un Gran paso en sus vidas Gracias 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 por ver el video.